No sé desde dónde es eso, pero... Madre mía, cómo tarda esto en tomarse esto, ¿eh? Montres y Snoscom, ¿cuál es tu récord de quién es el mío? El mío es doce, el mío es veintinueve, tío En el modo de equipos de vente Está en el directo, un indirecto del canal ¿Vas a dar para vosotros? Acabéis de ver eso, chavales A la puta primera, tío Pero madre mía, tío ¿Pero qué me pasa con los tres Snoscom, tío? ¿Pero qué me pasa, chavales? Madre mía, tío ¿Pero qué me pasa?